Hola, hoy vamos a hablar acerca de el procurador y le enviamos un saludo cordial al pastor Román Castro Sánchez, a la hermana Adelma Pérez, a la hermana Juanita Sánchez, también al hermano Israel Castro, también al hermano Carlos que está aquí con nosotros, la hermana María, el hermano Marcos Abraham Castro, enviamos un saludo a Mateo, a Johans, a Belén, a la hermana Patricia, a Junior, al hermano Marvin, saludamos a a todos nuestros hermanos de la iglesia, como es nuestra hermana Noemí Rivera, también saludamos a bueno, al doctor César, también pues a cada uno de nuestros amigos y hermanos que como Elías, la hermana Connie y su hija, verdad, les bendecimos y nos alegramos que estén con nosotros hoy el procurador está basado, el procurador está basado en el libro de Jeremías capítulo 29 versículos 7 al 11 estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia ahí está quién y para quién y luego hay un paréntesis después que salió el rey Jeconías la reina los del palacio los príncipes de Judá y de Jerusalén los artífices y los ingenieros de Jerusalén por mano de Elahasa hijo de Zafán y de Gemaría hijo de Ilcias a quienes envió Sedequía rey de Judá a Babilonia a Nabucodonosor rey de Babilonia decía esto es lo que la carta decía así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia edificar casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos cazaos y engendrar hijos e hijas dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicados allí y no os disminuyáis y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié ha dicho Jehová porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Jeremías 29 del 7 hasta el versículo 11 esta es una carta y cuando leímos el resto del contenido de la carta descubrimos que es una carta de parte de Dios solo que Dios utilizó un hombre que se llamaba el profeta Jeremías para que redactara la carta y se la enviará a los ancianos transportados a Babilonia a los los adultos los jóvenes y todos recibieran y leyeran esta carta esto es una carta que según leemos era dirigida a gente que había perdido entusiasmo esperanza habían perdido la capacidad de soñar el deleite de vivir ellos se sentían inútiles tan inútiles que no se casaban no daban a sus hijas en casamiento y si estaban casados no engendraban hijos ellos habían colapsado emocionalmente psicológicamente estructuralmente socialmente gubernamentalmente el reino había sido desaparecido habían sido todos hechos cautivos y muchos de ellos habían muerto en el proceso todo esto había bajado la moral al punto que en el libro de los salmos capítulo 137 versículo 1 al 9 junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos ustedes se acuerdan de esta canción que por cierto los cantantes los cantantes que aparecen son falsos ¿verdad? ninguno de los cantantes era real en esta famosa canción no sé si se acuerdan esa canción lo que dice exactamente lo que estábamos leyendo en el versículo cuando nos recordábamos de Sion llorábamos junto a los ríos de Babilonia cuando los malvados nos llevaron cautivos nos pidieron que cantáramos canciones de Sion ahora ¿cómo entonaremos el cántico del Señor en tierra extraña? cuando los malvados nos llevaban cautivos nos pidieron que cantáramos una canción ahora ¿cómo entonaremos una canción en tierra extraña? era un canto así como se oye que las palabras de nuestras bocas y las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables ante tus ojos aquí esta noche esta canción irónicamente verdad los cantantes que aparecen en el video ninguno de ellos cantaba realmente la canción solo movían la boca los cantantes eran otros y por años por años se mantuvo el secreto hasta que un día lo descubrieron y ya se supo quiénes eran realmente los cantantes originales ellos el varón que aparece cantando es un bailarín realmente la otra muchacha también entonces como los cantantes originales no tenían buena cara lo sustituyeron por cantantes por supuesto cantantes que tuvieran buena cara esta es la canción que cantaban junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y todos nosotros llorábamos cuando recordábamos acción junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos escuchábamos a la gente llorar y nosotros llorábamos ellos necesitaban a Dios bueno es decir lo que había era un canto de lamento en todo el pueblo de Israel eso es lo que escuchaban se veía ni la boca querían abrir y eso está basado en el Salmo capítulo 137 versículo 9 y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sion como cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños si me olvidare de ti oh Jerusalén pierda mi diestra su destreza mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría oh Jehová recuerda contra los hijos de Edón el día de Jerusalén cuando decían arrasadla arrasadla hasta los cimientos hija de Babilonia la desolada bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña miren como en lugar de un cántico de alegría había un murmullo de amargura es decir literalmente ellos habían perdido su melodía interna miren que interesante habían perdido su música interior habían perdido la alegría de vivir y eso es bien peligroso porque estamos frente a una sociedad que se deja influenciar por un mundo que da noticias que no siempre son las mejores por un mundo donde los vecinos no te dicen buenas palabras acerca de lo que ocurre en tu derredor donde todas las voces que se escuchan son de desánimo de desesperanza de desconsuelo son distópicas es decir no hay melodía en su interior no hay una canción de alegría el problema es que cuando cuando vivimos así no nos damos cuenta el tiempo pasa y nos acostumbramos nos acostumbramos a vivir una vida sin melodía en el interior sin algo sin algo que te mueva sin algo que te dé ritmo sin algo que te mantenga vivo sin algo que te motive a despertar cada mañana y se vuelve algo común sin embargo todo ser humano puede ser escultor de su propio cerebro especialmente cuando cuenta con el cincel y el martillo de la palabra especialmente cuando contamos con la espada de la fe que nos permite cortar lo malo pues la palabra es como una espada de dos filos que penetra el alma y corta las coyunturas hasta partir el alma esa es la manera en que se puede esculpir su propio cerebro ahora el problema nuestro no es que nos vamos a morir es que no sabemos cómo vivir decía Víctor Hugo repito el problema nuestro no es que nos vamos a morir hermana María ese no es el problema Víctor Hugo decía el problema nuestro es que no sabemos cómo vivir esta gente no sabía cómo vivir y no podían poner melodía en su interior por tanto no podían cantar por tanto no podían estar jubilosos no podían estar alegres aunque se los pidieran porque hay una cosa que no se puede hacer es fingir la alegría cuando yo sonrío aquí involuntariamente se mueven los músculos de la oreja cuando la risa es genuina si la risa es fingida se la muevo hasta aquí pero no se mueve aquí es decir los músculos son capaces de delatar si mi sonrisa es genuina o es artificial porque se nota cuando uno se ríe todas las orejas se le mueven hacia atrás cuando la risa es genuina cuando es auténtica pero cuando la risa es falsa solo se solo se mueve aquí los cachetes nada más entonces esta gente había perdido no sabían por qué vivir cómo vivir ahora todos nosotros deberíamos ser como lo que dijo Pablo Neruda confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar eso es lo que nosotros deberíamos hacer confesar que hemos vivido la vida pero esta gente no la estaba viviendo ni siquiera podían cantar había cesado la melodía en su interior cuando ya no hay melodía en nuestro interior que es lo que queda un vacío qué pasa si yo agarro la partitura los que son músicos entienden que la partitura tiene escrituras que se separan por espacios cada una de las notas tiene un tiempo un tiempo dos tiempos tres tiempos cuatro tiempos hasta dieciséis tiempos treinta y dos tiempos según el caso entonces pero qué pasa si yo agarro todas las notas de la partitura y las pongo en una sola línea no en una hoja sino en una sola línea qué es lo que me queda ruido porque todas las notas van a sonar a la vez porque no hay tiempo porque no hay silencio entre nota y nota y ese silencio que hay entre nota y nota es lo que nos hace hacer música las notas no siempre están continuas una de otra pero ese silencio que hay ese vacío es parte de lo que es hacer música ahora la mayoría de los seres humanos se mueren con la música dentro sin siquiera haberla oído sonar y eso les iba a pasar a los judíos por eso es que Dios le encarga al profeta Jeremías que haga una carta para que no les pase esto que acabo de decir la mayoría de los seres humanos se mueren con la música adentro sin siquiera haberla oído sonar y los y los de Babilonia nunca la iban a oír sonar tampoco porque si no la oían sonar de los judíos tampoco ellos la iban a oír sonar eso lo decía Santiago Ramón y Carvajal premio Nobel del año 1906 ahora también teníamos otro problema aquí la gente había dejado de vivir por una segunda razón según el filósofo danés Soren Kiergar la vida solo se puede vivir mirando hacia adelante y solo se puede entender mirando hacia atrás o él decía hacia detrás repito la vida solo se puede vivir mirando hacia adelante y solo se puede entender mirando hacia detrás eso decía este filósofo Soren Kiergar y los judíos que estaban cautivos no podían ver hacia adelante no podían ver las casas que debían construir no podían ver hermana María los matrimonios que tenían que concertarse no podían ver los hijos los nietos y que nombre les iban a poner no podían ver las profesiones a las que se iban a dedicar no podían hacerse preguntas que será a que se van a dedicar cuando sean grandes irán a ser valientes irán a ser libertadores irán a ser líderes irán a ser el rey de Israel que irán a ser irán a ser profetas irán a ser sacerdotes irán a ser constructores que van a ser van a ser arqueros van a ser lanceros a que se van a dedicar no había la pasión por enseñarle entonces la vida para ellos ya no existía porque ya no había forma de ver para el futuro sino únicamente ellos estaban entendían lo que les había pasado mirando hacia detrás en este caso la idolatría la idolatría sostenida la incapacidad de atender a Dios obedecer su mandamiento y de humillarse delante de él a la soberbia al extremo entonces Dios los humilla hasta lo profundo porque ellos se habían enaltecido imagínense le habían dado la espalda y no la servís entonces había en una película yo estuve viendo una serie decía en la serie conocía a una mujer en prisión mató a sus hijos a los cinco pero hermana María hablaba como si siguieran vivos como si el día siguiente aún estarían ahí creí que estaba loca pero un día se me acercó y me dijo sé que están muertos pero yo también lo estoy ¿eres el único aquí que cree que sigue vivo? en cuanto dijo esto lo supe la persona que fui estaba muerta es decir a esa conclusión habían llegado los israelitas que estaban muertos que no había vida que no había esperanza que no había futuro eran incapaces de ver el futuro así es así es hermano Carlos que no había salvación entonces la carta es enviada como hoy nosotros necesitamos que esta carta también nos llegue al buzón de correo imaginario de nuestra casa cerradita selladita solo para tus ojos solo para que tú lo leas ahora quiero que leas esta carta no pensando en toda la nación de Israel ahora yo quiero que leas esta carta pensando en que tú y yo necesitamos recibir esta carta porque querramos o no hay circunstancias que podrían desanimarnos desalentarnos quitarnos la melodía de nuestro interior y perder la canción y no darnos cuenta ni siquiera cuál es la melodía que allí se puede dejar escuchar y la gente quiere escuchar esa melodía la gente quiere escuchar esa música la gente quiere escuchar y danzar con nosotros con el júbilo que nos caracteriza pero no has visto algunos muchachos en la iglesia que a la hora de las alabanzas no se mueven no cantan no se animan no aplauden no celebran es decir esta carta es para todos para todo el que ha perdido la melodía en su interior estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremia envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia después que salió el rey Jeconías la reina a los del palacio los principios de Judá y de Jerusalén los artífices y los ingenieros y los ingenieros de Jerusalén por mano de Elasa hijo de Zafán es decir en las manos la llevaba Elasa no era Jeremia el que llevó la carta Jeremia la escribe Elasa la lleva hijo de Zafán y de Gemarías hijo de Ilsa Gemarías y Elasa llevan la carta probablemente cada uno llevaba una copia por eso llevan dos recuerden que la carta iba dirigida por un montón de gente así que es muy probable que se haya hecho una copia o más de una copia para que esta carta fuera leída a ojos y oídos de todo el pueblo a quienes envió Sedequías rey de Judá a Babilonia a Nabucodonosor rey de Babilonia decía aquí está la carta y aquí viene lo que es importante para nosotros así ha dicho Jehová de los ejércitos es decir quien habla es Dios Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia es decir si están ahí es porque yo lo hice es decir cautividad firma Jehová de los ejércitos si estás así como estás y esta ya es palabra para ti si estás como estás yo lo he decidido firmo sellado así que en la situación en que estás vas a escuchar la lectura de esta carta sea tu situación que tengas o que no tengas sea que estés en vilo o que no lo estés sea que seas paciente o que estés desesperado y seas muy impaciente sea que hayas aprendido a moderar tu carácter o que seas triciento y te enojes con cualquier cosita sea que estés asistiendo a la iglesia o sea que ya hayas casi perdido la salvación por dejar de asistir a la iglesia bueno hay varios versículos que lo demuestran pero en este momento no me voy a ocupar de ello sea cual sea la situación como por ejemplo haber perdido un ser querido haber tenido un gran dolor haber tenido una pérdida económica haber perdido una carrera de estudios haber perdido una oportunidad de trabajo hermana María haber perdido un ser querido una madre un padre con cualquiera de estas situaciones esta carta es para ti por favor escucha lo que dice edificar casas primero y habitarlas una persona que edifica una casa es una persona que está invirtiendo mucho dinero porque edificar una casa ya no se diga aquí los hermanos María y Carlos rentan ¿verdad? ellos pagan una mensualidad o semanal ¿cada cuánto pagan? todos los lunes todos los lunes cada ocho días ahí está cada ocho días pagan para poder vivir en esa casa y cuando se vayan de allí no tienen derecho a nada no importa los miles y miles que a lo largo de los años han pagado ¿por qué? porque solo era una renta ahora imagínense estar pagando una casa se paga muchísimo más y ya no se diga pagar la casa construirla los materiales el hierro el cemento el zinc la madera los perlines el ladrillo porcelana la refrigeradora la lavadora las camas la silla los muebles la mesa las mecedoras vehículos gasolina luz eléctrica agua eso es un gasto extraordinario de manera que una persona que no tiene no construye una casa para vivir en ella es una persona que no tiene ningún futuro no siente que valga la pena construir una casa no siente que valga la pena comprar un terreno no siente que valga la pena comenzar a edificar no siente que valga la pena comprar la arena el cemento las piedras canteras los 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 bloques ¿por qué? porque no piensa más allá pero aquí está la primera cosa que Dios pide construyete una casa y vive en ella nosotros como iglesia palabra de vida también necesitamos una casa y creo que esa palabra para la iglesia también es válida hemos ya recogido tenemos un listado ya de hermanos que solo falta que firmen vamos a imprimir las firmas y mañana jueves voy a llevar las primeras para que sean firmadas por los hermanos que quieran apoyar esta solicitud de terreno porque también la iglesia por esta carta es importante para nosotros también como iglesia ya no como personas sino como toda la congregación necesitamos una casa para vivir en ella como iglesia así que eso es parte de lo que Dios nos quiere decir en esta carta hay que poner manos en el asunto antes que se nos vaya a ese terreno de las manos y podamos aprovecharlo ya que está tan cercano y podamos tener nuestra propia casa entonces edificar casas y habitablas y plantar huertos y comer del fruto de ellos nótese como así como se plantaba una casa para vivir en ella también se plantan huertos para comer de ellos no es para que otros coman de ellos es para que tú comas de ellos es decir lábrate un futuro trabaja para ser mejor trabaja en toda la área de tu vida que te permitan crecer en conocimiento en espiritual en la palabra en oración en visitar hermanos en orar por enfermos en predicar la palabra crece dice casados y engendrar hijos e hijas esa palabra para todos solteros esa palabra así que los que estamos solteros ahí recibimos una palabra que dice que nos debemos casar y también engendrar hijos e hijas así que ahí está otra palabra porque si uno se piensa en casar está pensando en vivir ya hay un motivo para obtener una casa ya hay un motivo para sembrar ya hay un motivo para habitar la casa ya hay un motivo para cosechar lo que sembré ya tengo a alguien a quien darle de comer ya tengo nuevos hijos a quienes darle mantenimiento todo eso es la sabiduría de Dios que le estaba devolviendo la melodía perdida a toda la nación judía desde los ancianos quiero aclarar que los ancianos no significaban que eran un montón de viejitos anciano era una persona de respeto que obvio no era un chavalo pero tampoco era un betarro que ya estaba a punto de irse al otro lado sino un anciano era un lugar un nombre de honor que se le daba a una persona por su posición jerárquica heredada de sus padres y así sucesivamente también a los sacerdotes al pueblo a todo el pueblo dice a quien está dirigiendo todo esto dice dad mujeres dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas es decir ustedes padres no sean no les cierren la puerta al muchacho que quiere venir a visitar a la muchacha y ustedes no les cierren la puerta a los muchachos que quieren buscar muchacha abran abran la puerta dice que para que tengan hijos e hijas y multiplicados allí y no os disminuyáis y que cuando vienen niños a un hogar viene la alegría yo me acuerdo cuando Abraham que está aquí con nosotros lo llevamos a multicentro los américa él apenas daba sus primeros pasos y le costaba no caerse y lo llevamos en ese tiempo casado yo con Johanna y estábamos con Mateo que era el hermano mayor y a Johan Abraham el hermano menor no había Johan todavía y mi miedo era que se cayera porque como era ladrillo sólido ellos se van a quebrar la mandíbula los labios se van a romper pensé yo pero yo siempre estaba a tres pasos de él hacia atrás caminando en reversa invitándolo a venir hacia mí y la mamá estaba detrás tratando también de evitar que se cayera porque sabíamos que como no había caminado nunca aquello era la travesía más increíble e hicimos que Johan que Abraham perdón di la vuelta a todito multicentro américa en el segundo piso allá arriba así que venía a mí y nunca llegaba y que su mamá iba detrás y él se sentía seguro como nos alegramos ese día lo grabamos en video lo tenemos como un récord histórico de ese momento y nos alegramos pero eso fue un día alegrísimo los niños alegran un hogar cuando los niños se van hace falta la alegría entonces al no haber niños tampoco había alegría en Israel y Dios que sabe todo sabe lo mejor para nosotros da consejos que le dan los botones emocionales los disparadores psicológicos para que la alegría vuelva y que Israel mismo encuentre en su Dios un motivo de alegría esta carta es una carta consejera una carta de consejo una carta llena de sabiduría y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar es decir yo sé que ustedes odian Babilonia porque los tienen cautivo puede que tú odies el país que te tocó nacer puede que lo odies por un motivo por otro por otro por otro pero eso debe desaparecer de tu vida la carta que Dios te manda dice y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar Dios es el que te hizo nacer aquí Dios te transportó desde el cielo aquí para que nacieras aquí por lo tanto debes estar contento con lo que tienes alegría y felicidad son dos cosas diferentes alegría y felicidad son dos cosas diferentes la alegría son esos pequeños momentos que nos van dando alegría y una de las cosas que nos quitan la alegría es no estar dando gracias por las cosas que nosotros tenemos por ejemplo la tierra en que vivimos maldecimos la tierra en que vivimos por el presidente que tenemos por el gobierno que tenemos por la policía que tenemos por el ejército que tenemos por lo que sea y eso no es correcto usted y yo debemos ser personas agradecidas no vayas a comparar nuestro gobierno con Babilonia Babilonia por favor nada que ver con lo que nosotros vivimos aquí que vivimos una libertad increíble en Babilonia eran presos cautivos eran esclavos no tenían voz ni voto no tenían derechos lo único que tenían eran obligaciones no tenían un salario no tenían nada las casas donde vivían eran prestadas eran para esclavos entonces y aún así tenían que procurar la paz de la ciudad a la cual Dios los había hecho transportar entonces nosotros debemos aprender que según esta lectura nosotros debemos esta carta es para nosotros debemos dar gracia y procurar la paz por la nación en la que nosotros vivimos por el gobierno que nosotros tenemos y pedir para que Dios bendiga a nuestro presidente para que Dios bendiga a todas las personas que están en autoridad porque no hay persona dice Pablo que esté en autoridad que Dios no lo haya puesto y para nuestro bien se pusieron y rogar por ella a Jehová oiga hay que orar por la ciudad a Jehová entonces en nuestras oraciones debe haber un apartado puedes orar dando gracias por la vida orar por los hermanos que están en dificultad orar por la hermana Dalia que está sufriendo porque se le murió un pariente orar por la hermana Dominga que tiene respiraciones con problemas con el cansancio ¿verdad? entonces pero dice que entre esas oraciones Señor te pido por sabiduría te pido por mi mamá te pido por mi papá te pido por mi hermano Israel por la iglesia palabra de vida por la hermana Juanita y comenzamos a orar de repente un apartado de nuestra oración hay que rogar por la ciudad así lo dice y rogar por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz entonces dentro de tus ruegos en tus oraciones debe haber un apartado para pedir por tu nación por tu barrio por tus colegios por las universidades que están cerca de tu barrio para que Dios bendiga a los estudiantes ilumine a los profesores para que haya paz abundante en nuestra nación porque así ha dicho Jehová de los ejércitos aquí está el por qué hay que hacerlo miren esto no solamente es el qué es lo que tengo que hacer sino por qué lo tengo que hacer porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ¿qué significa esto? no os engañen que hay mucho mentiroso hay mucha gente mintiendo hay mucha gente diciendo falsa información que no te engañen no preste oído a noticias que son más bien malos augurios que viene la cosa más fea todavía que esta situación está insoportable todas esas voces que escuches no las atiendan dice Dios de una carta de parte de Dios para ti porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestro adivino ni atendáis a los sueños que soñáis hay una hermana que a veces venía aquí y me decía hermano soñé esto y paz me contaba lo que soñó ¿qué significará hermano? ¿no oí ustedes algunos hermanos que les vienen queriendo decir que su sueño fue algo profético? no hombre dice Dios no te pongas a pensar en esos cuentos de camino que no te engañen los sueños dice ni atendáis a los sueños que soñáis a Abraham está apagado ¿verdad? ok apague todo lo que necesitamos apartar apagar porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié a dicho Jehová es decir hay muchas cartas que podrán llegar a tus manos que son falsas incluso una carta de desalojo puede traerte una falsa tristeza ¿por qué una carta de desalojo me puede traer una falsa tristeza? porque yo soy peregrino aquí mi hogar lejano está porque yo no soy de este mundo Jesús decía mi reino no es de este mundo yo tampoco soy de este mundo entonces sea aquí o sea allá donde quiera que esté siempre te alabaré por lo tanto no me puedo preocupar por una que me quite el sueño una carta de desalojo no no una carta de deuda del banco si es cierto debo honrar mi deuda debo pagar lo que debo pero no debo perder el sueño dice porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié ha dicho Jehová es decir Dios se encarga a través de esta carta de desenmascarar a los mentirosos y uno de los problemas que hoy el internet nos dio es la apertura a cualquier tipo de mensajes y se oyen tan verdaderos todos los mensajes que solamente cuando vamos a la luz de la palabra podemos discernir que lo que parecía firme real y sincero era un hombre amador de sí mismo mentiroso vanaglorioso orgulloso intemperante amador de sí mismo cuando leemos la palabra nos damos cuenta y lo contrastamos por eso es que no hay que decir amén a todo lo que oigamos por eso es que no hay que estar escuchando necesariamente todo mensaje porque no sabemos cuál es el espíritu de la persona que está ahí generalmente va a haber mayormente un espíritu de mentira un espíritu de error un espíritu de engaño un espíritu de falsedad es el espíritu del anticristo que gobierna el mundo que mezcla la verdad con la mentira y nos deja absortos creyendo una mentira porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo visitaré es decir la situación que tú estás viviendo hoy no es eterna la lluvia en esa nube que está cayendo lluvia sobre tu cabeza se va a vaciar de agua no va a estar más esa herida se va a sanar ya no vas a tener ese problema esa noche oscura va a convertirse en un amanecer y todo va a pasar es decir un día se va a cumplir en que Dios ya va a quitarte esa tormenta de tu cabeza y vas a ver el sol claro porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis eso está en Jeremías capítulo 29 versículo 7 al 11 ese es un versículo todo lo que hemos leído verdad es un versículo que nos llena de mucha alegría dice mira la paradoja ya vimos como los cautivos de Israel cuando llegaron a Babilonia no querían ni cantar no querían celebrar no querían casarse darse en matrimonio no querían engendrar hijos no querían construir casas no querían vivir en ellas ni querían sembrar parcelas y menos de comer del fruto de las parcelas no querían hacer nada pero ahora veamos otra persona en el Nuevo Testamento y se agolpó el pueblo contra ellos Pablo y Silas y los magistrados rasgándole la ropa estoy leyendo en Hechos 16 22 al 25 Hechos 16 22 al 25 y rasgándole la ropa ordenaron azotarles con vara es decir los desnudaron y con una vara bien dura pero fueron 39 azotes dice después de haberle azotado mucho así que no fueron 39 fueron más los azotaron mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo estaban igualitos que los esclavos de Israel transportados a Babilonia estaban presos estaban con un cepo y estaban heridos flagelados golpeados pero estaban con la misma actitud que los del pueblo de Israel miren la actitud pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían ¿cuál es la diferencia? las situaciones son las mismas ¿sí o no? son exactamente iguales yo creo que están peor Pablo y Silas porque los agarrotaron mucho los agarrotearon mucho no dice cuánto no fueron 39 yo le di a 39 y la Biblia dice muchas veces no hermano fue con Mara ah pues no le dio hermano lo voy a volver a leer para él yo creí que estaba oyendo lo mismo y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole la ropa ordenaron azotarles con varas no dice con látigo después de haberle azotado mucho ¿con qué? con varas no dice con látigo lo echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían a esto se le llama tener una melodía en el interior y si tienes una melodía en el interior los del exterior la escuchan inevitablemente no necesitaba nadie decirle a Pablo y Silas cantando los coritos de Sion cantando no colgaban en los sauces llorones por eso se le llamaban los sauces llorones ¿sabían? los sauces llorones se les dicen así porque tienen una mechas que son como barbas que les cuelgan de todas las ramas y cuelgan hasta el piso y dan la impresión de lágrimas que están llorando pero da la casualidad que donde colgaban las arpas era en los sauces es decir los sauces llorones por eso se les puso ese nombre de ahí en adelante pero Pablo y Silas no hacían eso aunque tenían los pies en el cepo tenían las manos libres y tenían la voz libre no la habían apresionado la voz y ellos cantaban porque tenían una partitura tenían una melodía adentro que se armaba y se sentía y se dejaba expresar por la voz y todos los presos lo oían necesitaban los presos decirle callate no creo eran el alma de la fiesta de la cárcel nunca había venido gente que después de que los garrotearan vinieran cantando con tal alegría y júbilo del corazón jamás los presos habían visto tal ánimo en personas recién garroteadas no lo podían entender ellos habían visto los moretones que causaba cada vara que le habían dado en la espalda en las piernas en los brazos en las manos dedos reventados donde les habían dado para que cuando ellos se cubrían les daban en las manos y ¡prrr! les reventaban los dedos eso era terrible estaban donde quiera que los mirara estaban latigados con las varas con que les habían azotado sin embargo ellos tenían una melodía ellos si podían decir como como este hombre que les conté que decía confieso lo mismo que dijo Pablo Neruda lo debió haber dicho Pablo y Sila confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar esta gente si vivía la vida esta gente si tenía una melodía y no iba a vivir con la melodía silenciada sino que vivían sacándola y es que cuando tienes una melodía asistes a azotado cantas celebras ¿cómo la pasas tú? cuando estás triste ¿sabes? sin lugar a duda una invitación en esta carta es a a que nos congreguemos hermano porque no existe nada más triste que un hermano disque hermano ya no llega a la iglesia y le preguntas ¿estás asistiendo a otra iglesia? no y entonces ¿cómo es que te dejaste de congregar? es que tienen otro Dios porque cuando tú decides dejar a Dios es porque has elegido otro Dios con lo cual lo sustituiste y eso es muy peligroso no estoy hablando de hermanos como la hermana Sonia ¿verdad? que está enfermita y no puede venir a la iglesia no estoy hablando de ese caso pero hermanos que están perfectamente para venir a la iglesia hermano y no vienen despertémonos hermanos no podemos seguir muertos como zombies caminando existiendo nada más no viviendo la vida cuidado no sorprende la muerte porque los otros salió en la noticia un camión que se le fue el motor se le fue los frenos se vino para atrás y casi mató a toda la gente que estaba en la casa pero el hombre giró en el último momento y la casa no fue embestida por el camión en el último segundo se pasó llevando el zinc quedó a toda la orilla todos lo vimos en canal 10 lo que vimos ¿qué pasa? esa gente en su casa se sentía segura el lugar donde menos te puedes imaginar que te vas a morir es en tu casa pero en ese momento ese camión iba a destruir la casa y todos los que estaban dentro iban a morir pues el señor quiso que no ocurriera es decir aún predicando la palabra como lo hacía Pablo y Sila ya vieron como los azotaron los echaron en la cárcel y no estaban haciendo nada malo cuanto más nosotros que nos hemos alejado cuán peligro cuán peligroso es esa ese modo de vivir de verdad quiere vivir así y después miramos son la gente que más sufren la gente que más se queja a la gente que más le llega el dolor porque se han alejado de Dios acerquémonos confiadamente al trono de la gracia dice la palabra y hallaréis oportuno socorro Dios te bendiga será hasta la próxima